Le cambio a mi hijo por su iPhone 15. ¿Pero cómo así, señora? Usted me dijo a mí que venga aquí a venderle este teléfono porque usted me lo iba a comprar, no que me iba a hacer un intercambio con su bebé. Sí, yo sé que yo le dije que viniera, pero yo me he dado cuenta que usted y su esposo están teniendo problemas para tener hijos, entonces yo puedo tener más. Eso no es ningún problema para mí. Mire, ¿cómo usted puede ser tan descara de decirme a mí que me va a vender su hijo? Yo no entiendo, porque es que es un intercambio que usted me está haciendo. Eso es un intercambio, simplemente intercambio y ya. Yo puedo tener un hijo más adelante. Señora, ¿pero cómo usted hace eso? Si un hijo es una bendición de Dios, algo sagrado, un hijo es suyo, que sale de su sangre, ¿por qué usted hace eso? Pero yo no he dicho lo contrario, ¿hacemos el negocio o no? Mire, usted lo que puede ser hacerle un daño a ese hijo más adelante, así que yo solamente por eso le voy a intercambiar el bebé, solamente porque usted no sería una buena madre para ese bebé y cuando viene a ver, se lo vende una persona que no le daría el cuidado y el amor que le daría yo. Así que sí, vamos a hacer el intercambio solamente porque usted no merece ser. Usted habló tanto que ni siquiera tenga, tenga. Yo no puedo creer que usted haya hecho esto, pero yo sí lo voy a cuidar. Cuídalo mucho. Usted lo necesita más que yo. Tanto habla y habla y como quiera acogida al niño. Katherine, pero dime, ¿cuál es esa urgencia que tú querías que yo viniera para acá? Oh, mi amor, mira, lo que acabas de conseguir. ¡Oh! Se montó alto la mía. No, pero ¿y quién te lo regaló? ¿Un novio? ¿Un tipo? ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¿Y ahora? No, mi amor, ¿un negocio que hice? ¿Cómo que así un negocio? Pero dime para yo engancharme en eso. ¿Tú no puedes hacer eso, mía? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Porque tú no tienes hijos. ¿Cómo así que no tengo hijos? ¿Qué tienen que ver los hijos con eso? Que yo intercambié a mi hijo por el teléfono. ¿Eh? Katherine, mi amor. ¿Es de verdad que tú me lo estás diciendo? Claro que de verdad que te lo estoy diciendo. Te recuerdo que yo no tengo dinero para comprar este teléfono y lo quería. ¡Ay, mi madre, Dios mío! Katherine, ¿y cómo tú fuiste capaz de tú hacer esa barbaridad? ¿No te lo acabas de decir? Katherine, ¿pero qué? ¿Eso a nadie le cabe en la cabeza? ¿Eso es algo que, no, eso de gente loca, de gente que está de psiquiatra? ¿Cómo tú cambias eso que es un disparate, algo material por un hijo? Imagínate que eso se te rompa. ¿Qué tú vas a hacer? Lo cambio, vuelvo y para otro niño y vuelvo y lo cambio. Eso es el problema, mi amor. Además, nadie sabe si ese negocio crece y vengo para otro niño, lo cambio por un carro o algo así. ¡Ay, mi madre, Katherine! ¿Pero tú te estás quedando loca? No, a ti hay que amarrarte, de verdad que sí. En tres meses, mi amor, otro niño y lo cambio por un carro. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta a ti. Yo te llamé para que tú vinieras a ver lo que yo compré o lo que yo hice o viniste a criticarme. ¿O es envidia que tú me tienes? Envidia. ¿Y tú crees que yo te voy a tener de ti envidia? Tú eres una tipa loca porque mira lo que tú eres capaz de hacer. ¡Loca! ¿Tú crees que yo te voy a tener envidia a ti? Tú lo que me das a mí es pena porque eso te va a salir caro, pero bastante caro. Y me voy porque ni siquiera quiero seguir hablando contigo. No te preocupes, que yo tampoco quería hablar contigo. Y qué loca, más loca está ella. Pues mi amor, es que todavía yo no entiendo. Lo que tú me estás explicando es que la muchacha que tú le fuiste a llevar el celular, te cambió el celular por el niño, por el bebé. Ay, sí mi amor, yo tampoco lo entendía. Pero imagínate, si yo se lo dejaba a esa mujer, esa mujer debe estar loca. ¿Podría ser que se lo diera a otra persona que no lo amara o lo cuidara como nosotros? Ok, yo te entiendo. Y yo sé que lo que tú hiciste estuvo bien, que tú para dejárselo, porque una mujer que tiene en su cabeza cambiar su hijo por un celular, es alguien como que, tú me imaginas que no está bien, que es alguien que tiene que revisarse, porque cambiar su hijo por un celular, en serio. Mi amor, mírame, de verdad te lo juro que yo lo pensé en irme de ahí. Pero cuando yo, de una vez caí en cuenta, yo dije, pero ella se lo puede vender a otra persona. ¿Me entiendes? Un bebé tan hermoso, un bebé tan lindo como ese, ella piensa y lo cambia por un celular. Y yo vi la oportunidad, porque al final del día tú y yo tampoco podemos tener bebés. Ok, yo lo he intentado, pero yo lo que estaba planeando era ir a adoptar a un niño, porque yo sé que era difícil hacer eso, porque por más vaina que sea, es imposible que una mujer, su bebé recién nacido, se lo regale a uno por un celular, pero por eso se llama mundo. En el mundo hay de todo, mi amor, realmente, pero vamos a cuidarlo muchísimo. No, mi amor, ya que estás aquí, ya que tú tomas la decisión de traerlo, y que fue la mejor decisión que tú hagas, que tú pudiste tomar fue esa, porque dejarle un bebé así tan bonito a una mujer como ella, eso era tú hacer un crimen. Realmente es algo que todavía yo no lo creo, y yo no sé cómo mi familia tampoco lo va a creer, cuando le expliquemos que fue que lo cambié de un celular, pero la mejor decisión fue de tomarlo y nosotros quedarlo con el niño, para nosotros darle una buena educación, y son cosas del destino que papá Dios te puso en el camino de ella. Nadie sabe si fue que Dios fue que me puso en el camino de este bebé para que no sufriera. Para que no sufriera, esa mujer no lo ponga a coger lucha, porque se ve que si lo cambié por un celular, imagínate tú, pero así es la vida, mira nosotros tanto tiempo queriendo tener un muchacho, y no hemos podido, y mira a esas mujeres que Dios le da la bendición, porque tener un hijo es una bendición, Dios le da la bendición de poder ser madre, como yo quiero ser padre, y todavía no he podido, tú quieres ser madre, y no he podido, y a ellos le dan la bendición, y mira lo que hacen, por algo material, algo que se daña, algo que pasa de moda, por ser dedicar al iPhone 15. Y algo tan económico así también. Y algo tan económico también, pero no, mi amor, vamos a entrar para la casa, hay algo increíble de que no es, pero dime tú, la llave, espérate. Catherine, y es que tú tienes la neurona que te quedan, tú la tienes recreo, ¿eh? Porque cómo es esto que tú dices que cambiaste mi nieto, óyeme, mi nieto, tu propio hijo, por un iPhone 15, a mí todo el mundo me lo dice, yo ni lo creo. Sí, mami, lo cambié, pero a eso fue que tú viniste. Sí, fue a eso que vine, por supuesto que fue a eso, yo vine a verlo, porque tú tienes que buscármelo, buscame el niño ahora mismo. Sí, en nueve meses yo le paro un... No, no le dijeron que lo cambié por un iPhone 15. Sí, lo hice. Y tú lo dices así, tan normal, como que fue un vaso de agua que tú compraste o vendiste, ¿no? Pero mira, tú estás mal, mi hija, mira, hay un Dios en el cielo, te va a ir muy mal en la vida, eso es ilegal y está muy mal, porque tú deberías de tener amor por ese niño, Dios mío. Oye, me voy a tener otro hijo, te acabo de decir. Y mi hijo fue el mío, que yo entregué, no fue ningún tuyo, fue el mío. Pero mira, yo no soy así, el día tiempo que tú saliste, porque te hubiera gustado que yo cuando tú estabas chiquita te hubiese cambiado por un motor, un abanico, por algo. Yo tenía que verte cambiado, porque por lo de gusto que tú me das a mí, solamente Dios lo sabe, muchacha. Tú estás muy mal a ti que llevarte al psiquiatra. Oye, psiquiatra, tú estás de psiquiatra. La neurona que no se te quemaron con el alcohol a ti, tú la tienes en recreo, porque eso no es de una gente que está bien en la cabeza. ¿Tú sabes por qué tú no me cambiaste? ¿Por qué? Porque tú tenías a papi ahí. Yo soy una mujer soltera, sola, no podía tenerlo. Eran demasiados gastos, mami. Pero ¿por qué tú no lo pensaste antes de tú estar arrastrándote con todo el mundo? Porque tú ni sabías quién era el papá de ese niño, tú ni sabes quién es. Y ahora mira lo que tú vienes y haces tú, a la verdad que tú no tienes corazón. En el pecho tú lo que tienes es una piedra. Tú eres mala, muchacha. Posiblemente haya tenido una piedra. O sea, fue a eso que tú viniste. Mira, oye lo que te voy a decir, contigo yo no quiero nada ya. Aunque tú seas mi hija, yo te voy a sacar de mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque yo veo que tú no tienes sentimiento ni por tu propio hijo, que tú lo cargaste en tu vientre. Yo me imagino que por la demás persona, por nadie más tú sientes ningún afecto. Así que mírame, espero que Dios te castigue, porque yo lo espero que sí, que te castigue, porque lo que tú hiciste, ni siquiera los animales botan a sus hijos. Pero no te apures, que hay un Dios en el cielo. Cualquiera que la oye a ella, como que ella o algunos de esos chismosos que andan hablando ahí resuelven algún problema. Mi amor, pero ven, no te vayas, por favor. No, Catherine, que tengo que ir, que tengo que marcharme. Porque a pesar de todo, que yo te quiero y te amo, tú y yo no podemos seguir juntos. Vamos a intentarlo nuevamente. Es que ya van siete veces, que esa prueba va a ser negativa, Catherine. Dios mío, mi amor, pero que yo sé. Catherine, mira, realmente, yo en verdad te quiero, pero no eres la mujer que yo puedo tener, porque yo quiero rehacer mi familia. Y a pesar de todo, mira, yo en verdad te quiero mucho y no te quiero ser como infiel por afuera. Yo mejor me marcho de la casa y busco una mujer con cual sí me pueda dar un hijo, que ese es mi mayor anhelo, tener un hijo. Dios mío, en serio, ¿tú pretendes dejarme? Catherine, hemos hecho de todo y hemos hecho, hemos ido a todos los lugares, haciendo autentudios y todo eso y nada de nada. Entonces, todo sale negativo. Yo no sé, mi amor. De lo mejor me marcho, Catherine. Para yo ser difícil por afuera, mejor me marcho. A pesar de que te quiero y te amo muchísimo, pero tú no me puedes dar un hijo. Yo te entiendo. Pai, que seas feliz. Dios mío, tanto que mi madre y mi amiga me lo dijeron que no hiciera eso. Y mira, ahora se me va mi esposo por yo no poder darle un hijo. Ay, mami, ahora mi esposo me abandonó porque no pude darle un hijo y tantas veces que usted me lo dijo, incluso Carla, y hasta le hablé mal y todo. Tú ves, lo que yo te dije a ti es que hay un Dios en el cielo. Y Dios te está dando tu castigo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que tú hiciste no estaba bien. No está bien de ningún modo. Además, los hijos no se cambian. Los hijos son lo más sagrado que un ser humano después de Dios debe de tener. Porque cómo va a ser que un hijo que creció en ti, que nació de tu vientre, tú no le vas a tener amor. Dios te está castigando a ti porque si tú no le tuviste amor al primero tú, Dios entendió que tú no le ibas a tener amor al segundo. Y Dios te está castigando a ti. Así que acepta tu castigo con valentía, y eche para adelante ahora que ya este hombre lo abandonó. Y por más que tú le ruegues y lo ames, ya él te abandonó porque tú no le puedes dar lo que él más quiere que es un hijo. Pero, a mí no me queda más que aceptarte porque total, tú eres mi hija y siempre te voy a querer porque no somos iguales. Yo sí te amo a ti aunque tú no amaste a tu hijo. Gracias, madre. Sabía que no me ibas a abandonar. Entra. Me iba a haber. Gracias por ver el video